Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Encuentro con los Obispos de México Red de comedores Palafox Siembre, mes de la Biblia Jornada de oración a acción por el cuidado de la creación Solidaridad yarmista 2020 Vamos a ampliar la información Encuentro con los Obispos de México Ante la realidad que vivimos, los Obispos de México Han rediseñado la semana de formación permanente Con la anuencia de los consejos de presidencia Pasándola de presencial a 100% virtual E interactiva con los fieles del país Presentándola como un espacio de encuentro formativo Y sinodal Que ayude a responder de una mejor manera El contexto adverso que nos acontece Este encuentro se llevó a cabo Del 31 de agosto al 3 de septiembre Del 2020 Y estuvo combinado con momentos únicamente Para obispos y otros talleres abiertos a sacerdotes Religiosas y fieles a través de la página web De la Conferencia del Episcopado Mexicano Y las redes sociales El objetivo principal de estos días Se centró en releer el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Desde la realidad más actual Y los desafíos presentes y futuros Provocados por la pandemia del COVID-19 en México Iluminados por la Palabra de Dios Y el Magisterio del Papa Francisco Para enfrentar la desafiante situación cultural Económica, política, social y eclesial Que atravesamos Red de comedores Palafox Son ya cinco los comedores que forman parte De la red de comedores Palafox Los cuales se ubican en diferentes puntos de la ciudad En el centro ubicado en la Nueva Oriente número 3 En las parroquias de Santo Ángel Custodio del Analco Nuestra Señora del Rosario La Margarita La Santa Cruz en el Barrio del Alto Y la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados Los comedores son atendidos por voluntarios Quienes se enturnan en equipos para preparar Y repartir los alimentos a los más necesitados El pasado mes de agosto El comedor del centro entregó 3.477 comidas para llevar El de la parroquia Nuestra Señora de la Margarita 2002 La parroquia de Santo Ángel Custodio 3.429 La parroquia de la Santa Cruz 1.740 En total, el mes pasado se entregaron 10.728 comidas para llevar Aunque la red de comedores Palafox Recibe el apoyo del Banco de Alimentos No es suficiente para preparar los alimentos De una semana Tú puedes ser parte de la solidaridad Y caridad para con nuestros hermanos Más necesitados Haciendo algún donativo en especie La red de comedores Palafox Agradece de corazón a todas las personas Que los han ayudado en estas semanas Y nos invita a seguir apoyando Esta labor en la medida de nuestras posibilidades Ciclo de conferencias de la parroquia San Judas Tadeo La parroquia de San Judas Tadeo A cargo de los Padres Siervos de Jesús Transmitió en vivo su séptima conferencia Con el tema Prevención de la Violencia Familiar Impartida por la psicóloga Lupita Galván La psicóloga explicó detalladamente El significado de la violencia En varios pasos Y cómo es que se desarrolla en las familias Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia Aún la puede encontrar Publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla Jornada de Oración Acción Por el Cuidado de la Creación En el marco de la Jornada de Oración Acción Por el Cuidado de la Creación A la que nos invita a participar el Papa Francisco La Pastoral del Cuidado Integral de la Creación Puebla Dio inicio al Jubileo por la Tierra Llevando a cabo la Mesa de Apertura El pasado 1 de septiembre Transmitida por el Facebook Parroquia de la Soledad Puebla Posteriormente se impartió la conferencia Jubileo por la Tierra También nos invitan a participar A través de las transmisiones de la Santa Eucaristía Y diferentes conferencias El 21 de septiembre Se impartirá la conferencia Degradación socioambiental y el COVID A las 8 de la noche Y el 3 de octubre Se realizará el evento de clausura Si tu parroquia tiene también planeadas actividades con este tema Las puedes inscribir o pedir más informes En el correo electrónico PastoralCuidadocreacion.gmail.com O al Facebook Pastoral Cuidado Integral de la Creación Puebla Para conocer más sobre el cuidado de nuestro planeta Que es nuestra casa común Les invitamos a participar de estas actividades Septiembre Mes de la Biblia La intención de esta celebración Es que todas las comunidades católicas Desarrollen diferentes actividades Que nos permitan acercarnos mejor Y con más provecho a la palabra de Dios Es por esto que el movimiento católico Apóstoles de la Palabra Nos invita cada año a celebrar el mes de la Biblia En esta ocasión Las actividades serán virtuales Y las estarán transmitiendo en vivo Por la página de Facebook Radio Apóstol Dieron inicio el 1 de septiembre Con la transmisión de la Santa Eucaristía Y los días subsecuentes Han transmitido temas formativos En la fe Que nos ayudan a acercarnos a la palabra de Dios Solidaridad Yermista 2020 Septiembre Mes de San José María de Yermo y Parres Fundador de la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres Quienes nos invitan a participar con ellas Como cada año de esta celebración A la cual llaman Solidaridad Yermista Ya que realizan diversas actividades Y lo recaudado es asignado Para ayudar a una comunidad con pobreza En esta ocasión La celebración será virtual A través de la página de Facebook Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres Por medio de videos En la que vamos a profundizar Sobre las enseñanzas de su fundador Sus proyectos y reflexiones Sobre la educación y formación De niños y mujeres Aunque el padre Yermo No escribió ni un tratado sobre educación Sus enseñanzas han trascendido en el tiempo Dejando un legado de valores Con gran ejemplo de trabajo Caridad y compasión Acompañemos este mes a las hermanas Y encomendémonos a San José María de Yermo y Parres Un gran santo mexicano Que realizó en Puebla Sus obras más trascendentes Testimonio del Beato Juan de Palafox Y Mendoza La cofradía de Palafox Nos invita a participar De la próxima conferencia virtual Juan de Palafox Y Mendoza Testimonio de un Beato Para todos los tiempos Contra la corrupción La cual se transmitirá Por la plataforma Zoom El próximo jueves 10 de septiembre A las 7 de la noche Y será impartida Por Fernando Méndez Hasta aquí Las noticias más importantes De la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!